Es francamente inentendible cualquiera que está, yo me imagino cualquiera de los intendentes que le diga bueno, vos podrías tener un subte para gestionarlo, se desesperarían por entrar ya y hacer el subte. Digo, todos los intendentes del país gestionan su tema de tránsito, todos los intendentes del país tienen el tema del tránsito, imagínense si no lo puede hacer la ciudad más rica de la Argentina que encima tiene un subte, yo me acuerdo haber preguntado a algunos, imagínense Córdoba o Neuquén o cualquier intendente que diga, pueden tener un subte. Y ellos no sé quién hacer cargo porque no están en las exactas condiciones que ellos quieren. Yo decía otra vez, querrá que el subte esté como el de París, pero bueno, el subte que está, está bastante bien es el subte nuestro y hay que trabajar todos los días para seguir mejorándolo. Y ellos se tienen que hacer cargo, lo que fue siempre responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires lo que ellos firmaron al principio de año que tenían que hacerlo, tanto es así que los vecinos saben porque aumentaron las tarifas ellos, lo vieron todo el mundo, la legislatura lo dijo la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación lo dijo, la Justicia lo dijo, bueno es tiempo de terminar con las niñerías, tiempo de terminar con los caprichos y hacerse cargo del tema, ¿no? Gracias por ver el video.